Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Monteando Caracas y hoy les traemos otra entrevista por la miniatura, imagino que ya saben de quién se trata pero aquí tenemos a nuestra invitada el día de hoy, a Fernanda Torres ¿Cómo estás Fernanda? Hola, bien chicos, yo soy Fernanda Torres TV y me encuentro ahorita con Jesús de Monteando Caracas porque vamos a dar un recorrido bien chévere por la ciudad Así es amigos, así que sigan viendo que se viene la entrevista con nuestra amiga Fernanda Y bueno mi gente, como lo prometido es deuda, ustedes votaron en la encuesta de Instagram a quien quieran que trajera el canal para entrevistar y votaron por Fernanda Torres así que aquí se las traigo, aquí pueden ver algunas escenas de otras cámaras de lo que es el video que grabamos en conjunto, lo pueden ver en su canal déjame saber en los comentarios si quieres ver el recorrido que hicimos porque ustedes acaban de escuchar la entrevista y ver el recorrido en la calle pero quieren saber a qué lugares fuimos, qué visitamos déjenmelo saber en los comentarios y para el próximo video con gusto les traeré ese contenido, ese material y aquí ya vamos a empezar nuestro recorrido para primeramente hacerle la entrevista a Fernanda la cual quedó un poquito larga pero les aseguro que no hay desperdicio está muy buena la entrevista miren aquí pueden ver este emprendimiento forzoso que ahora hay en los semáforos de Caracas que quieras o no quieras te limpian los vidrios y te piden el dinero pero por lo menos es mejor que estén haciendo algo que dentro de todo ayuda a los vehículos a que estén por ahí, bueno son amigos de los demás así que bueno mi gente ya vamos a comenzar la entrevista no olvides suscribirte, dejarme un like y como te digo déjame saber en los comentarios si te gusta este formato de videos y quién quieres que sea el próximo invitado aquí comenzamos con algunas tomas y bueno ya no les quito más tiempo y continuamos con la entrevista bueno amigos aquí está la prometida deuda como vieron en la miniatura tenemos una invitada el día de hoy para hacerle una entrevista y ella es Fernanda, un saludo Fernanda hola Jesús, ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación a tu canal, a tu espacio no, gracias a ti por la colaboración, de verdad se agradece y bueno amigos ya saben cómo es esto o más o menos van aprendiendo cómo es este formato de entrevista que es básicamente para que conozcan un poco más de la persona como tal, en este caso de la creadora de contenido que es Fernanda y no tanto del personaje como quien dice que ustedes ven en las redes sociales o en las plataformas sino más la persona, pues la persona humana que está atrás de la pantalla cuéntame Fernanda, primeramente bueno, tu canal tiene tu nombre completo, ¿no? es Fernanda Torres, ¿tu nombre completo? correcto, sí, bueno no ah bueno, cuéntanos cómo es tu nombre mi nombre completo es María Fernanda Torres ese es mi nombre ah no, perfecto, y cuéntame, ¿a lo que edad tienes? tengo 30 años, aunque no los aparento para nada, ¿y los acabas de cumplir este año? sí, sí, los cumplí el 10 de abril ah no, perfecto, está reciente cuéntame otra cosa Fernanda este, ¿a qué te dedicas aparte de crear contenido para YouTube? también estoy ahorita trabajando en una emisora de allá de Guarenas una emisora de radio sí, una emisora de radio, por supuesto ah, ok, y cuéntame algo ¿tú eres de Guarenas? ¿eres de Caracas? ¿eres venezolana? ¿de dónde eres? yo soy caraqueña, lo que pasa es que soy gitana yo he vivido en todos lados ok, y aunado a eso fíjate que yo me di cuenta que empezaste tus videos corrígeme si me equivoco en Colombia, ¿es correcto? sí, sí, de hecho mi canal fue inaugurado allá en Colombia fue abierto en Colombia ¿cuánto tiempo viviste por allá? cuatro años ¿y qué tal la experiencia viviendo en Colombia? no me quejo, la verdad de verdad, sí, fue buena en todos los sentidos tanto porque hice buenas amistades allá en Colombia Colombia no me puedo quejar en un principio me recibió pues de una manera muy amistosa no te puedo decir que sentí xenofobia en ningún momento claro, ese es mi caso yo no puedo hablar por todo el mundo pero sí hablo por mí en ningún momento me sentí discriminada ni mucho menos ok, perfecto y cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes con tu canal? un año y piquito yo creo que ya voy para un año y medio ajá, ¿y tienes como un año otra vez que regresaste a Venezuela o menos tiempo? no, yo regresé a Venezuela definitivamente apenas ahorita en enero ¿cuántos años duraste en Colombia? cuatro años en Colombia pero claro, anteriormente yo vivía aquí en Venezuela yo me fui del país fue a raíz de la crisis del 2018 que era cuando no se conseguía nada acá en el país sí, que fue como 2015, 2017, 2018 ajá, por ahí fueron como dos, tres añitos que estaba todo el caso yo emigré específicamente en el año 2018 ok, ¿y regresaste a definitivo o fue ahorita en enero? sí, ahorita en enero ah, ahora está bastante tiempo por allá mira, cuéntame algo aquí, bueno, yo voy a tocar un tema quizás un poco sensible el cual vi que tenías un video publicado en tu canal de cuando estuviste en Colombia y es que vi que lamentablemente sufriste en un momento que hubo una inundación por fuertes lluvias cuéntanos cómo fue eso qué fue lo que pasó ahí qué estabas haciendo con tu vida en ese momento qué te pasó, bueno, esas desgracias que perdiste algunas de tus cosas sí, bueno, te voy a comentar para que entren en contexto y las personas entiendan también antes de... yo vivía en un principio en Cartagena de Indias de Cartagena de Indias que viví como... sí, casi cuatro años casi, no completos después me fui a Medellín en Medellín yo me fui a un municipio que se llama Bello ahí era donde estaba viviendo yo lo que pasa es que en Medellín le llaman la ciudad de la eterna primavera ¿por qué le llaman así? porque es que así como hace sol, así llueve mucho también ok entonces resulta que yo vivía en Bello cerca de una quebrada pero yo no sabía que yo estaba viviendo cerca de una quebrada de verdad, no lo sabía ok en esos tiempos, esos días eran lluvias constantes constantes y eran chaparrones de agua entonces, ¿qué pasa? que yo un día estaba editando, ¿sabes? en mi computadora, chachacham estaba editando un vídeo que tenía que subir y yo sabía que estaba lloviendo más yo no me había percatado la intensidad de la lluvia y yo vivía en una planta baja yo cuando me mudé a esa casa, Jesús yo sí me di cuenta que había como un muro alto en la entrada ok, por síntomas sí es una mala señal y yo me pregunté oye, ¿pero por qué está este muro acá? y bueno, como yo vivía en plena bajadita como en un... ¿cómo se le llama? es una lomita sí una pequeña loma bueno, yo vivía en plena en plena lomita y yo, qué raro y mi amigo después me dice un amigo mío que vivía por allá oye, ¿pero eso quiere decir que aquí cuando llueve esto se inunda un poquito, ¿viste? sí, se ve embosada y yo, ah, bueno pero qué tanto dije yo bueno, X no le pare ese día en la noche llueve, llueve, llueve llueve hasta que yo agarro y me asomo a la ventana y cuando yo me asomo yo veo que eso afuera la gente estaba de allá para acá claro, yo no había escuchado pues yo tenía los audífonos puestos la gente como loca saliendo de las casas cuando yo volteo a la puerta de mi casa veo que se empieza a meter el agua de la calle se empieza a meter a mi casa ok y empieza después a salir agua también por las tuberías por el baño la poceta y eso fue en cuestión de segundos de verdad ya yo tenía el agua ya me llegaba casi a las rodillas ok y yo no sabía qué hacer yo lo que dije fue bueno mi hijo estaba durmiendo porque imagínate era tarde era de noche eran como las 12 de la noche entonces desperté a Fernando vamos, vamos vamos a irnos de aquí vamos a salir agarré a mi gata agarré a mi muchacho y lo que hice fue al intentar abrir la puerta me costó abrirla Jesús me costó por la presión del agua pero logré abrirla y me fui con mi muchacho al piso de arriba porque arriba de mi casa habían otras dos yo me fui al último piso y nada ya te podrás imaginar el desespero de ver como mis cosas estaban inundadas estaba perdiendo mi cama mi ropa todo eso fue lo primero que yo agarré a mi gata y a mi muchachito y fue lo primero que subí después de que los subí a ellos bajé y bueno por suerte pude antes de que llegara más arriba del nivel del agua pude agarrar mi computadora mi cámara mis herramientas de trabajo que son las segundas cosas más importantes que tenía en ese momento allí y bueno así pasó todo perdí algunas bueno muchas cosas la mayoría pero así es la vida así es la vida Jesús lo material se recupera aunque es difícil a veces pero se recupera y cuéntame algo Fer la nevera que tú te salió así sigue funcionando fíjate que yo pensé que esa nevera no iba a vivir para contarla pero la nevera se salvó mira y eso que la nevera quedó pero en pañadita de agua eso se mojó eso quedó así como flotando ahí entre el agua y dije no esta nevera no se salvó yo la dejé después de que se bajó toda esa marea la dejé parada como una unos cuatro días más o menos vamos a ver a prenderla a ver que si esto funciona y chévere y nada funcionó bueno amigos si ustedes ven las tomas en el video que tiene Fernando en su canal van a ver que la nevera o sea el agua casi casi pasaba por encima de la nevera así que pueden ver que esa nevera salió buena no digamos marcas pero hay que fijarse en el video para ver si se compran una porque se ve que son guerreras eso yo la compré usada y usada no imagínate mira Feri cuéntame otra cosa a ver desde que te volviste a Venezuela que ya es este año ¿cuál ha sido tu percepción con el tema de seguridad y el tema económico? ¿cómo ves Venezuela hoy en día en 2023? bueno voy a abordar primero la parte de seguridad si te soy sincera veo no te voy a decir que 100% seguro porque no pero si veo la ciudad un poco más segura en comparación al 2018 cuando yo me fui y te lo digo porque he hecho videos por ejemplo en Petare que yo vivía antes en Petare también y yo recuerdo que en la redoma de Petare a mí me robaron como dos teléfonos en la redoma de Petare y yo cuando fui a grabar que regresé a Petare te digo que me encontré con una Petare totalmente distinta yo si veía que la gente andaba con los teléfonos afuera y yo ya va que es esto yo me fui con la intención de grabar un video así tú sabes tipo todo extremo si tipo bajo perfil y que no estoy aquí por Petare que esto pero no de verdad me fui con otra perspectiva diferente porque pude grabar con mi cámara de lo más normal claro siempre con prudencia por supuesto vuelvo y repito no te voy a pintar la cosa como que todo es color de rosa porque no es así pero si me encontré con el país un poquito más seguro que en años anteriores lo que pasa es como tú también estás recién llegada no tienes esta percepción pero fíjate por ejemplo mi punto de vista es que en el 2021 hubo como era otra Venezuela 2021 fue un año de verdad que o sea todo cambió todo estaba súper tranquilo súper relajado hubo incluso como quien dice un auge bueno positivo en la economía pero este fíjate esto ya que eres creador de contenido incluso bueno más reconocida que yo aquí la mayoría de mis personas de seguidores tendrán de conocer fíjate hubo muchos creadores de contenido que en el 2021 vinieron a Venezuela a grabar más o menos para la época de noviembre diciembre y mostraron mucho tanto el Salto Ángel como Caracas mostraron mucho de las calles incluso petares y después de eso yo tengo la percepción de que mucha gente lamentablemente pues mucha gente a ver cómo decirlo para que no decir que son gente mala pero gente amiga de lo mal habido o de lo mal hecho ok este se vino hubo mucha gente que dijo ah bueno mira yo estoy de repente en Perú o estoy en Chile y aquí estoy haciendo lo malo pero pasando roncha me devuelvo a Venezuela que se está arreglando empezó a surgir el tema de que Venezuela se arregló y mi percepción es que lo que fue de enero febrero de 2022 hubo como un auge de gente que se regresó a Venezuela y es que la verdad comparado con el 2021 en el 2022 hubo otra vez un repunte en lo que es el tema de inseguridad y delincuencia has escuchado algo de eso tu familia te ha podido comentar algunas opiniones respecto a eso o es primera vez que lo escuchas no la verdad es que no me estoy enterando ahorita que me estás diciendo pues vuelvo y te repito no llevo mucho tiempo que regresé a mi país así que es como complicado tratar de darte una opinión objetiva al respecto claro es que bueno aquí siempre ha habido y aquí bueno en toda Latinoamérica siempre ha habido casos de delincuencia sin embargo como te digo ese 2021 fue como que una excepción se puede sacar de toda la historia de Venezuela o sea fue un año en el que casi no habían robos y en enero 2022 febrero que empezaron a reportar las noticias que había gente masivamente regresándose empezó a verse que si a una persona le metieron dos tiros para quitarle la moto robaron a no sé quincito hay secuestros otra vez por doquier que claro digo por doquier a la época actual señores recuerden que esto es un tema distinto a lo que fue la Venezuela 2017 para atrás o sea la delincuencia de verdad ha disminuido pero lo que estamos diciendo es que desde su punto del punto mejor que hubo en el país o de la mejora más grande que ha habido en el tema de seguridad pues hubo en efecto una disminución de esa mejora desde enero de 2022 en adelante entiendo lo que si yo había escuchado Jesús es con respecto a si cuando empezaron a venir estos influencers que si mal no recuerdo el primero que vino fue a la extienda si creo que le hizo el documental después vino a Luisito por segunda vez exacto yo si vi ese auge entonces de allí es como dices tú surgió eso de que Venezuela se está arreglando que hasta el día de hoy nosotros que creamos contenido de viaje por ejemplo te hablo en mi caso ok este la gente a veces tiene como tiende como que a latigarnos en ese sentido porque dicen que mostramos solamente lo bonito de Venezuela pero no mostramos la otra cara el detalle es que si la gente pudiese entender el contexto del canal de nosotros los creadores de contenido de viaje fuese distinto porque precisamente por eso es Travel Blogger o sea es un canal de viaje blogueamos del turismo de bueno en este caso nuestro país pues pero no es porque solamente querramos mostrar lo bonito no sino es que no somos periodistas no somos no somos noticieros o sea no somos periódicos no somos nada de eso eso se lo dejamos a los expertos pues nosotros nos encargamos es netamente del turismo o por lo menos mi canal consiste en eso claro y es que si también si las personas buscan van a encontrar canales dedicados a mostrar realidades más cruas no solo de Venezuela sino de otros países de Latinoamérica situaciones de insumos en hospitales situaciones de esa índole pero por ejemplo mi canal trata de mostrarles las calles de Caracas y de sus alrededores de Venezuela en general como son en realidad o sea si la calle tiene más iluminación entonces tiene más iluminación si hay una calle más oscura pues está más oscura si hay o no basura eso también se señala pero es una realidad no estamos ni lanzando para un lado como quien dice diciendo que todo se arreglo está bonito y tampoco estamos en un punto de amarillismo de que no que todo está horrible no es como te lo pintan porque estamos mostrando la realidad de los hechos por ejemplo en mi canal en el tuyo es perfectamente entendible que tú muestres pues lugares turísticos lugares naturales e incluso lugares históricos del país por ejemplo yo no conocía el casco histórico que mostraste la Guaira nunca lo mío era bueno las playas y Catia la Mar pues ya hacer ese video me fascinó me fascinó Jesús porque yo estoy segura también que estaba segura que así como yo muchos caraqueños nada pensaban de que Guaira sinónimo de playa playita arenita y sol más nada pero no de verdad que es increíble las cosas que uno se puede encontrar cuando uno ve más allá pues también y decide hacer otras cosas distintas mire cuéntame algo Fer tú te ves de aquí de repente de aquí a un año más ya viviendo netamente de YouTube dedicándote exclusivamente a YouTube y a las plataformas digitales la verdad es que sí te lo digo sin duda alguna ¿por qué? porque disfruto lo que hago amo lo que hago a veces las personas tienen un falso concepto de los YouTubers porque piensan que nosotros por ya ser YouTubers y tener 10 mil suscriptores ganamos un poco de plata y eso te lo venía comentando en el camino correcto y no es así realmente esto es un trabajo de hormiguita nosotros bueno yo por lo menos con la cantidad de suscriptores que tengo ahorita y mis visualizaciones no es que ganen la gran cosa realmente a duras penas para cubrir más o menos mis necesidades pero créeme que si yo no disfrutara lo que hago si a mí no me apasionara poder explotar un poquito o poner un granito de arena para explotar el turismo de mi país si a mí esto no me apasionara yo no lo hiciera lo hago porque realmente me gusta y por eso te digo sin duda si me veo de aquí a un año de aquí a dos años de aquí a tres años viviendo en YouTube si me veo porque lo estoy haciendo de hecho es a lo que me dedico ahorita porque es lo que amo perfecto Feri mira para ya no molestarte más que sé que estás atareada una última preguntita te ves de aquí a diez años más viviendo en Venezuela si amo mi país nada como Venezuela amo mi país y no porque mi país sea perfecto sino porque no sé es un sentimiento de arraigo que tengo por mi tierra yo viví cuatro años en Colombia cuatro años de los que no me quejo pero en Guayabada porque amaba extrañaba mi país y ahorita que regresé y que mi trabajo me da como para poder hacerlos de cualquier parte en la que me encuentre sin duda alguna me quedo aquí ok y tu expectativa realmente es estar viajando también o sea vivir aquí estar asentada en Venezuela pero ir viajando alrededor del mundo mostrando más contenido para tu canal si si la verdad es que si yo ahorita me estoy centrando en mi país este porque además quiero conocer mi tierra sabes yo tanto tiempo toda mi vida viviendo acá y yo no había tenido la oportunidad de explorar los rinconcitos de mi país es que eso pasa fíjate que si estuvies en otro país incluso te es más barato conocer otro país que conocer tu mismo país hay que ser realistas y si la verdad es que aquí el costo de vida es muy elevado y eso dificulta un poquito todo para uno poder ir a los sitios y conocer pero si claro mi meta a futuro es poder internacionalizarme también y poder grabar en otros países del mundo ok yo creo que esa es la meta de casi todos nosotros mi meta es bueno como muchos otros canales poder viajar en moto y mostrar las calles de no solo de Venezuela no solo de Caracas sino de otras ciudades y de otros países pero desde una moto pues a mi me encantaría viajar por el mundo de moto como hace mucho youtuber ya entonces bueno Fer de verdad que agradecido por tu tiempo el día de hoy por compartir conmigo por brindarme la colaboración y ese apoyo para bueno que el canal siga creciendo y bueno nada unas palabras para despedirte nada que hagan lo que les apasione que no dejen de creer en las cosas que ustedes consideran que vale la pena y en sus sueños yo digo que si uno le mete pecho a la vida y uno de verdad cree en lo que uno hace tarde o temprano las puertas se van abriendo las oportunidades se van dando bueno perfecto amigos aquí les dejo el canal de Fernanda que estoy seguro que la mayoría por no decir todos mis suscriptores la van de conocer hay muchos más suscriptores que yo igual se los dejo por si no la conocen vayan a verlo tiene un contenido genial las ediciones de ella me encantan son brutales y bueno les recomiendo que vayan para allá y que no olviden suscribirse y dejar su like para que así siempre estén informados cuando subimos contenido nuevo así que bueno los dejo con el final de este video y gracias por ver